El botón dedicado, ahí ya estamos filmando, vamos a poder sumergir el smartphone hasta un metro y medio de profundidad durante 30 minutos. Siempre que sea agua dulce, nunca agua salada y que tengas todos los puertos cerrados. En el auricular no hace falta nada, que viene ya sellado eternamente. Listo, estamos aquí. El botón dedicado, vas a poder también sacar fotos, incluso a los ojos del agua. Apretamos el botón dedicado otra vez y ahí ya paramos la filmación. Ahora retiramos, nos separe y nos reventa. Y ahora podemos ver lo que vamos a filmar. Y ahí se ve lo que está. Gracias a la norma IP, 6568 también es resistente al polvo, ya sea de un cofino como orgullo.